Bueno, lo primero es consultarle qué datos tienen, si ven que esto va en aumento, si es una tendencia que ojalá fuera a la baja, ¿por dónde estamos hoy? Sí, las dos cosas, va en aumento y ojalá fuera a la baja. Sí, tenemos nosotros los registros que tenemos tienen que ver con las intervenciones que hace la dirección en cada una de las escuelas a partir de los llamados. Creo que lo importante es destacar que, en primer lugar, desde la DGE, el gobierno de la provincia tiene esta dirección que es muy importante que esté abordado el tema de la salud mental dentro del colegio, más allá de la salud mental en general en la provincia. Es una atención que se pone desde el gobierno dándole la importancia que amerita y además que tanto directores como docentes en todas las instituciones educativas ya saben que cuentan con esta herramienta de poder llamarnos en el momento que lo consideren y que esto también me parece un mensaje importante, decir que no importa si consideran que no, que por ahí no saben si es necesario o no, yo siempre digo que es preferible que llamen y nosotros estamos ahí en todos los colegios de la provincia inicial, primario y ahora incorporamos el colegio secundario. ¿Y cómo, perdón, cómo abordan este tipo de casos? ¿Cómo actúan ustedes? ¿Reciben el llamado en la escuela? ¿Y de dónde se empieza a trabajar? Normalmente nos llama la directora, la directora del colegio, a raíz de un pedido del docente que es quien generalmente detecta los casos en el aula o alguna situación irregular. Entonces la dirección nos llama a nosotros y nosotros con los equipos técnicos, que es un equipo interdisciplinario, son profesionales psicólogos, terapistas sociales, psicomotricistas, fonaudiólogos, que conforman el equipo, asistimos al colegio, que no obstante cubrimos las 10 horas de jornada escolar, tanto turno mañana como tarde y ahí tenemos el abordaje o la intervención con cada uno, con el chico o el grupo que sea según corresponda al caso. ¿Y se da en todas las edades? ¿O hay por ahí un grupo que vos decís, y no, mayormente entre esta edad y esta edad es donde se ve más reflejado este tipo de problema? Ese es un dato muy importante porque, a ver, hay que determinarlo. Yo creo que principalmente en esta gestión, mi gestión, me voy a enfocar mucho en datos porque creo que a raíz de los datos y las investigaciones que podemos hacer en cada temática, vos podés hacer una estrategia de abordaje más precisa, como esto que vos mencionás, que tiene que ver con las edades. En general, en general podés decir que es primaria y también mayormente en secundaria. ¿Por qué? Porque en la secundaria tenés, ya que es otra edad evolutiva, con otro proceso psíquico y suceden cosas, digamos, como mayor liberación de ciertas emociones. Ahora, qué difícil tratarlo con las familias también, ¿no? Yo me imagino que es una pata fundamental. Absolutamente. ¿Cómo hacen para meterse en ese micromundo que es el mundo familiar? Absolutamente. La familia es lo más importante y, de nuevo, en mi gestión me voy a centrar mucho más y focalizar las acciones en familia y en estudiantes directamente. Es decir, no quiere decir que dejemos de tener el apoyo y el acompañamiento con los docentes, tanto en capacitaciones y estar presentes, sino también con la familia, porque no solamente es la primera socialización del niño está en la familia, sino porque hay familias que tienen que tener el conocimiento en primera instancia, que esto es educación, de cómo conocer un indicador, darse cuenta, percibir un indicador, para poder decir, bueno, algo está pasando, algo me hace ruido. Asumir esa responsabilidad. Y mínimamente llamar al colegio o buscar ayuda, en este caso, con nosotros. Y no solamente desde el colegio, las familias pueden directamente contactar con nosotros y que ser esa red de apoyo para poder tomar los casos a tiempo. Yo no quiero llegar tarde. Porque muchas veces se dice, la escuela no hace nada, o los directores no responden. Claro. Bueno, que sepan entonces que pueden actuar directamente ellos. Totalmente. Pueden directamente contactarse con nosotros, ya sea a través del colegio, pidiendo nuestros teléfonos, o a través de la dirección, o a través del portal educativo. Todas las familias de la comunidad educativa conocen y saben el acceso al portal educativo, donde está toda la información para llegar a nosotros. Generalmente, estos episodios suceden dentro de ámbitos educativos, generalmente, aunque no en todos los casos, pero bueno, es donde quizás más visible se hace. ¿A qué momento, ya sea el docente o el directivo, los convoca a ustedes? Porque a veces se deja pasar una situación, se deja pasar una segunda y recién los llama. O inmediatamente el docente tiene la obligación de alertar sobre lo que está pasando un estudiante. Debería. El tema es que pueda detectarlo, porque, digamos, hasta podemos decir que hay cierta naturalización de ciertas formas. Claro. Y entonces es difícil que un docente, no es difícil, digo, puede ser que se le pase y no lo detecte. Entonces, ese es un tema que tiene más que ver con el trabajo preventivo, que es el siguiente foco que vamos a hacer, que es un trabajo preventivo, que tiene que ver con capacitaciones también, para que los docentes tengan las herramientas. Porque no podemos pedirle a un docente que sea psicólogo, además de que está con los chicos en el... No, lamentablemente en las escuelas hay que recaen muchas responsabilidades de varios factores sociales que suceden. Abusos, maltratos. Totalmente. Este tipo de casos de bullying, digo, a veces la escuela, lamentablemente, termina siendo la contenedora de esos hechos sociales, porque a veces no tienen otra alternativa a los chicos que lo padecen o que lo sufren. Entonces, bueno, qué importante esto de que el docente, más allá de que es sin... A ver, que tienen mucha tarea encima, también puedan responder ante estas situaciones. Totalmente. Totalmente es así como lo decís. Es decir, tengan herramientas, porque ellos tienen que saber cómo detectar algo irregular. Por eso, yo ante la duda digo, no importa, estamos y nos llaman ante una mínima sospecha de una situación. Y es cierto lo de las familias, que no solamente, digo, muchos casos tienen que ver con varias, con muchas variables, que pueden ser cuestiones o crisis, situaciones económicas, cierta condición de vulnerabilidad, digo, muchos factores que afectan a que la familia no tenga el suficiente sostén o sea, pueda ser contenedora de una situación por distintas razones. Entonces, yo creo que nosotros, y para eso estamos y para eso está también la función del Estado de estar, y en este caso nosotros, con el trabajo preventivo y de información con la familia y directamente con los niños y adolescentes que también ellos tengan estas herramientas. Entonces, ¿se corrigen los chicos? Sí. Uno tiene la convicción de que sí. Sí. Puede parecer difícil, ¿no? Decir que este chico ya es bulinero, se le dice. Sí, tal cual. Pero digo, hay un camino para una corrección de ese tipo de conducta. Sí, claro. Absolutamente. Salvo que estemos hablando en patologías más graves, ¿no? De contemos una estructura de personalidad donde ya eso prácticamente es incorregible, que, bueno, hay pocos casos lamentablemente, pero por supuesto que sí, siempre, siempre está, y podés llevarlo, digamos, no es un camino fácil, es un camino además continuo, constante, no es que haces una intervención, dos intervenciones y podés lograr una corrección. Además, otro dato, vos por ahí en determinado contexto armás un encuadre para un abordaje con un niño o un adolescente, pero luego vuelven quizás al lugar donde se originó y donde, podríamos decirlo en términos populares, más tóxicos por distintos motivos y es como que se vuelven a contaminar y volvés, porque es la misma flexibilidad que te hace ir hacia la pulsión de vida, hacia la resiliencia, la misma que te hace volver y caer en una situación. Eso puede ser el núcleo familiar, puede ser en el club, donde manejan otros tratos, que hemos hablado, en el ámbito deportivo, que muchas veces se avalan tipos de tratos, de conductas que... Sí, de supuestos chistes. Tal cual. Los psicólogos aseguran que, muchos psicólogos aseguran que los niños no son ni malos ni buenos, o sea, son características que van adquiriendo a medida que ellos van creciendo, por eso es importante, a medida que ellos van creciendo, tomar estas medidas, estas circunstancias, considerarlas desde el plano familiar, desde el plano educativo y también en estos sectores que decía recién Clarita, el club donde ellos se mueven, porque muchas veces no es la familia la culpable de, por decirlo de alguna manera, de que el niño sea de esta manera, sino que a veces lo adquiere por otros pares. Tal cual. Y tanto el chico que sufre bullying, como el que hace bullying, también la está pasando mal. No, está manifestando algo interno que tiene, maltratando al compañerito, ¿no? Ese niño también está atravesando algo que hay que descifrar de alguna forma. Bueno, ahí les he dicho dos palabras claves. Está manifestando algo y hay que descifrar. En realidad, está como subestimado el valor de la palabra, del diálogo, pero es realmente lo más importante, es el diálogo y es poner en palabras. Vos fijate que un ejemplo sencillo para entender la importancia de lo que es la palabra, cuando nacemos, cuando somos bebés, es la madre la que pone las primeras inscripciones en el psiquismo. Cuando el bebé llora, llora porque experimenta una enorme tensión, que no sabe qué es, porque eso no tiene nombre, y la madre le dice, ah, tenés hambre, y entonces le da el pecho, lo amamanta. Eso ya es poner palabra desde que nacés, empezás a poner palabras a esa tensión, que luego esa tensión puede ser angustia, ansiedad, ¿no? En distintas etapas evolutivas, pero empezás a poner palabra en ese seno familiar, la madre y luego el resto de los adultos referentes. En todas las etapas evolutivas es lo mismo, es decir, es poder ponerle palabras a lo que... ¿Y cómo se hace? Preguntando, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Y qué pasó con tu amigo, con tal o cual, y con el grupo? ¿Y con quién saliste? ¿Y con quién vas? Y preguntar para que todo lo que está pasando, y esto que vos decís, y que no lo puede expresar, tenga un ámbito de expresión, un ámbito de contención de familiar, y que le puedan decir, bueno, sí, pero mira, esto por acá está bien, por acá no. No, digo, para ponerlo en términos fáciles, es como ir siendo guías y acompañando el desarrollo de cada niño, en el adolescente lo mismo, en el adolescente además de los procesos que pasa por el propio periodo de adolescencia que hace distintos duelos, duelo de los padres de la infancia, etc., también necesita esa orientación y decir, ah, bueno, y volver a acomodar.